Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Mailea, el día de hoy vamos a entrar al cuarto secreto y conoceremos, nos enfrentaremos cara a cara con Smiley Miley. Tenemos que rescatar al Dr. Fluffypants y veremos si es capaz de vencer a TallVíctor. Desbloquearemos el cuarto secreto de Kitty y tendremos que alimentarlo para que nos ayude a pasar al siguiente nivel. ¿Lo lograremos? Pero antes, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y te mostraré qué es lo que ha pasado con Queen Boncilia. Tienes tres segundos para hacerlo. Tres, dos, uno. Y vamos a darle play. El primer video es de Boogie Hoogie. Y ahora sí, chicos, vamos a tener nuestro primer encuentro con Smiley Miley. Así que aquí vamos. Recuerden que nos pasamos de un lugar a otro por medio de las plataformas. Pero en medio del camino nos topamos con Sunset. Miren esto, chicos, aquí viene. Nos estaba impidiendo llegar a nuestro nuevo cuarto secreto. ¡Hala, chicos! Aquí empieza la persecución con este calamar pulpo. Cangrejo, no sé lo que sea. Una mutación bastante, bastante extraña. Y empezamos a saltar de una plataforma a otra. Para podernos... Vean, poner a salvo de este monstruo. ¡Uy, chicos! Tiene muchísimos ojos. Esos tentáculos. Es muy parecido a Stinger Flynn. ¡Hala, chicos! Es como si fuera, no sé, un error humano. Una mutación muy diferente a la de Stinger Flynn. Algo más horrible. Y llegamos al cuarto. A la puerta de Smiley Miley. Vean, ahí está escondido. Parece ser que es un poco tímido. Ahí está el casco también. ¿A dónde ha ido? ¡Ha desaparecido! Estaba aquí hace un momento y ahora ya no está. Vamos a brincar por acá. Tomamos ese casco y activamos ese botón. ¡Hala, chicos! Prepárense porque vamos a entrar al cuarto secreto de Smiley Miley. Vamos a ver si nuestro amigo es bueno o es malo. A ver, vamos a ver. Aquí hay varios letreros. Smiley Miley dice... Todos obtendrán lo que se merecen. Smiley dice... No puedes asustarme. Soy el cartero, chicos. ¡Hala! Que suena tan misteriosa. La misión de Smiley. Vamos a leerla. Nuestros hijos enviaron un correo a una familia encantadora, pero no se resolvió recoger y ordenar cada carta en el cajón con el color de la familia correspondiente. Ok, chicos. Tenemos que hacer esta misión. Hay que recoger las cartas. Ok, tenemos esta. Creo que esta es la blanca. Esta es como una lila verde, una cian y una morada. Son cinco cartas y tenemos que colocarlas en su lugar correspondiente. En su buzón. Bien, tenemos a Smiley Miley que es un cartero. El cartero de Garten of Bambam. Ok, aquí va la primera. Que es esta como blanca o gris. Perfecto. Aquí va la segunda, chicos. La que era como lila. Ok, ya tenemos dos de cinco. Perfecto. Teníamos una verde también. Tenemos la tercera. Y teníamos la cian. Ok, no tenemos ni roja ni de este color. Era color cian. Perfecto. Aquí va la cuarta. Y por último es la morada que va en este buzón de aquí. Los buzones, por cierto, son bastante cool. Vean, nos han dado la tarjeta de acceso. Y ahora sí, chicos. ¡Hala! Vámonos. Vamos a entrar. O nos tenemos que enfrentar a Smiley. Miley. ¡Hala, chicos! ¡Aquí viene! Fue súper épico esa aparición de Smiley Miley. El siguiente video es de Bambamán. Y veremos a Coach Peckles, Dr. Fluffy Pan, Jester, Chamataki y Tamataki. Así que vamos a poner muchísima atención. Y vamos a entrar a este cuarto. ¡Hala! Esa hacha súper gigantesca. ¡No! ¿Por qué el Dr. Fluffy Pan está... Vean, está presionero en el piso. Está amarrado de las manos. Y no puede moverse. ¿Quién le ha hecho eso? Tenemos que ayudarlo. Vean, chicos. Esto es muy difícil. No creo que podamos quitarlo nosotros. Dr. Fluffy Pan, ¿quién le ha hecho esto? ¡Oh, lo está muy enojado! Necesita que lo saquemos cuanto antes de aquí. ¡Hola! ¡Aquí viene el hacha! ¡Ha logrado zafar un brazo! Tenemos que ayudarlo con el otro. Así que voy a subir a ver si encontramos la forma de ayudarlo. Tenemos que subir. ¡Vamos! ¡Venga! Está tratando de zafarse, pero está muy complicado. Vean, chicos. ¡No puede! ¿Quién viene? ¡Alguien viene! ¡No puede ser! ¡Alguien acaba de tocar la puerta! ¿Quién fue? Ok. Vean esta especie de cubos. Hay que llevarlos para acá. ¡Uy! Parece que es Tolvíctor. Acabo de ver ahí el brazo. ¡Sí, chicos! Vean esto. Acaba de entrar. Y va a empezar a pelear con el Dr. Fluffy Pan. Tenemos que ayudarlo. Vamos. Lancemosle ese cubo. ¡Perfecto! ¡Logramos abrir! Ahora sí, chicos. Empieza esta batalla entre Dr. Fluffy Pan y Tolvíctor. Vean esto. Rompieron la pared. Son gigantescos y son muy, pero muy fuertes. Tenemos que subir por acá. Y vean esto. Este enfrentamiento está épico. ¿A dónde se fue? ¿A dónde lo ha aventado? ¡Ay, no! Ahora viene por nosotros. Chicos. ¡No! ¡El Dr. Fluffy Pan ha regresado! Estuvo a punto de agarrarlos. Tremendo golpe. Le ha soltado. ¡Uy! Lo está golpeando. Parece que lo ha logrado vencer. ¡Viene por nosotros! Tenemos que escapar junto con él. Así que nos ha puesto en su hombro. Y vámonos, chicos. Tenemos que apretar. Tenemos que presionar A y D. Son los controles. Pero no sé para qué. ¡Uy! Ahora lo veo. Tenemos que esquivar. Vean esas hierras súper filosas. Hay que esquivarlas con A y con D. Ok. ¡Aquí vamos! ¡Es la usilín! ¡Hola! Vean esto. Ahora es separada, Charlo. También ahí vi un cartel, un dibujo de Stinger Flynn. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No hay salida. ¿Hacia dónde? ¡No! Tal Victor nos ha alcanzado. No hay salida. ¿Por dónde tendremos que ir? Parece que ahora hemos llegado al cuarto de Kiri. De Zumbamban. Los enlaces en la cajita de la destrucción. Estamos huyendo de Chamataki y Tamataki. ¿Cuándo apareció Kiri? Este gatito araña. Ya van a ver. Vean por qué les digo que parece una araña. Porque tiene seis patas. No solamente tiene cuatro. Tiene seis. Y parece un gato con cuerpo de araña. Vean esto. Estamos parece que este es su cuarto secreto. Ok. Tenemos mesitas. También tenemos ahí un montón de cubos. Incluso hay una especie de oso. Esperen. Dejen ver porque se ve súper creepy. Vean esto. ¡Qué escalofriante! ¡No! Debajo de la cama. Acaba de salir. No sé si es el hermano de Steve. El silencioso. ¡Ojo! ¿Quién es? Hola chicos. Vámonos hacia el otro cuarto. Vámonos a la habitación. ¡De al lado no! ¡Doctor Fluffy Pan! Por un momento me había asustado. Pero aquí está el Doctor Fluffy Pan. Aunque estamos de este lado de la reja. Vean el apariz. Está Jester. Y está la novia de Jester. Este personaje tan enigmático. Y que me gustaría conocer más sobre ella. Ok. Vamos por los cubos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta habitación para poder salir de aquí? No sé qué es lo que tenemos que hacer. ¿Será que tenemos que colocar esos cubos por acá? ¿O tendremos que encontrar algo? Chicos. Tenemos que ir hacia la puerta de Jester y su novia. ¡Oh! Y aquí está la tarjeta de acceso. ¡No chicos! ¡Aquí viene! ¡Viene la serpiente silenciosa! ¡Hola chicos! ¡Entramos al cuarto ahora de Kiri! ¡Vean esto! Aquí está Kiri el gato. El gato araña. Kiri dice... ¡Dame algo de comer y yo te ayudaré! ¡Hola chicos! Tenemos aquí los platos de comida de Kiri. Vean, tenemos el segundo plato. Y tenemos que ir por más comida para alimentarlo y que nos ayude. ¡Encontramos otro! Tres platos de comida podrían ser suficientes para ese gatito. Pero nunca se sabe. ¡Ay! Aquí hay otro chicos. Cuatro platos de comida. ¡Hola chicos! Escuchen ese sonido tan escalofriante. ¡Uy no! Me da bastante mal rollo. Vamos a ponerle los platos de comida ahora a Kiri. A ver si se los come. ¿Será que son suficientes? Parece que sí lo fueron. Parece que fueron suficientes para este pequeño gatito. Lo está comiéndoselos todos. Vean las seis patas que tiene. Me imagino que va a ser un gato muchísimo más veloz. Ok. Nos ha abierto la puerta y ahora se vamos a poner a la plataforma. Vámonos para la otra habitación. Dejemos esa. Ok. Tenemos una gran equis. Sospecho que no debemos de ir por aquí. Pero es que no tenemos otra opción. ¡Oh! Lo vio como ha roto esa pared. ¡Fire Peoples! Estamos frente a frente. Cara a cara con Fire Peoples. ¿Por qué nos ha traído aquí? ¡No lo entiendo! Tenemos que tener una batalla contra él. Ok. Tomemos la primera pelota y coloquémosla en el cañón. Le hemos hecho daño. Vamos por la segunda. ¿Será que tenemos que vencerlo ahora? ¡Uy! Vean esto. ¡Pelotas explosivas! Y aquí va la tercera. Espero que sea suficiente para derrotarlo. Parece que sí, chicos. Tenemos la tarjeta de acceso. Después de todo, Kiri sí nos ayudó después de haberlo alimentado. Y bueno, chicos. Así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Maylea y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!